Dividir. Empezamos colocando al número y el que dice entre por acá. Viendo este primer número vemos que no es menor que este, así que alcanza. Así que 8 por cuánto me acerco al 9 pero sin pasarme. A ver, 8 por 2 se pasaría, así que por eso bajamos a 1. 8 por 1, 8. La resta es 1 y como ya se restó baja el otro. Ahora para 17, a ver, 8 por 3 se pasa, así que por 2 que sale 16. La resta es 1 y como ya se restó pero no hay número que baje, ahí termina. ¿Es exacta? No, ¿por qué no? Porque al final acá abajo no ha quedado 0. Si hubiera sido 0 al final ahí sí hubiera sido exacta. Ese justo es el último número, bueno el residuo, ¿de acuerdo? El último número que queda abajo es el residuo. 1, cociente es el número que hemos encontrado. 12, dividendo es lo que se ha dividido y divisor entre lo que se dividió. 8, listo.